estábamos haciendo contenido de segundo monitor hasta ahora ahora bien ni nos ven porque vamos a mostrar cosas hay cositas se van a mostrar cositas este va a ser un segmento muy visual así que bueno los dejamos acá con mariano que nos va a ayudar presentate querido presentate querido por dios mi nombre es mariano bien y tengo esto bien sí sí voy a acomodar la cuestión mira sí pero ahí hay una mística con ese es a manuel le gusta usar las cosas increíble muy pesado y escucha tomen es que le ponele esto porque esto sí es pesado yo no lo necesito puede pasar mal diego el diegote no es nuestra pesado yo te si es pesado pero no entran siempre fue pesado y están haciendo un poco de física chico todo esto se hace antes de que la gente está bien el poder de la física gracias martín una persona la única persona competente aquí gracias a la física logró competente de compadre de competencia la verdad sí pero él tiene él es una persona con petente de petente posee poseedor de petente petente portante eso ya fue el mejor aporte de toda la columna todo va en caída de ahí bueno qué está pasando acá ahora qué va a pasar bueno qué tal mi nombre es mariano biondi soy un montón de cosas pero me gusta considerarme un esteta me gusta mucho todo lo que genere sensaciones entre eso los videojuegos este desde muy chico estoy como pegado a la compu porque mi abuelo tenía una distribuidora de arcades biondi lore biondi lore así que he sido creado con con pixeles que formaban vaqueritos hoy vamos a hablar porque nada trabajamos con manuel y vengo pasándole mucha data que me parece muy interesante sobre todo para ustedes este que es la de los juegos indie desarrolladores indie mariano me venía diciendo che vi esto te puede interesar y esto flaco no lo quería hacer vos claro nosotros para la semelabura pasa a sentarte negro estoy mal como te ven te tratan y si te ven bien te contratan y si te ven mal te maltratan es que me maltrata siempre yo te vio mal te vio mal te vio mal me vio mal si lo conté pues así bueno bueno que define un juego indie que define un juego indie si lo indigente lo indonesio lo indonesio lo indispensable indispensable también no lo indiscutible que tiene un juego lo indispuesto también lo independiente principalmente los juegos indie como en todo el resto de las artes lo indie es aquello que está por fuera de el status quo del mainstream digamos son juegos que los hacen grupos muy reducidos de personas si es que no una sola persona si es que no una sola persona con muy reducido o nulo financiamiento este y que muchas veces llegan a puntos donde de repente los compran y distribuyen compañías más grandes este y ganan mucha popularidad por ejemplo el star duvali por ejemplo este el player que mencionaste recién y por ejemplo el minecraft que ahora desde microsoft claro pero tengo puedes mostrar el primer link vamos al link número uno maestro esto este esta captura de pantalla horrenda que es el primer posteo de minecraft un pedazo de historia en el año 2009 es archivo de archivo noche publica una pre alfa así como un primer modelado de minecraft y ahí dice que se impira en un par de otros juegos este y puedes bajar bueno no para su y su y su y quiero ver como el posteo original que dice it's an alfa version so there may be crashes capaz que se crashea puedes you can read some background pueden entrar a mi blog a ver como más este para ver qué onda el trasfondo para ver qué onda la primera inspiración es infi minor que otro juego a su brander pero se va a mover más hacia una dirección de dual fortes a jugar fortes anterior a esto dual fortes de 2002 ya vamos a hablar de dual fortes guapa se llamó la de lor 3 4 3 lore sí pero no nos adelantemos minecraft entonces lo lo fabrica noche en el año 2009 este para que después de repente un niño que veía muchos gameplays en youtube un niño llamado mariano biondi lo descubra en el año 2010 y jugué a la primera alfa o sea vos jugabas minecraft antes de que sea cool y eso se trata todo y de eso se trata un poco el juego indie tiene mucho que ver con yo lo jugaba antes de que sea popular este yo lo escuchaba antes de que sea mainstream digamos este no por una cuestión principalmente de sentirse anterior sentirse distinto sino porque el juego es distinto y eso hace que interpele mucho más no hay una cosa de los juegos indie que nos atraviesa de mayor manera porque no están apuntados a un público masivo sino que de repente es como una cosita que resuena por ahí con cada uno este y hace que nada que sucedan cosas mágicas es como un pequeño pedazo del que lo hizo que no está compartiendo porque es como algo muy íntimo y es mucho laburo es un juego aparte y de repente vos si te metes desde cero y participas de las comunidades lo seguí es común es una gran experiencia seguir un indie en desarrollo me gusta me gusta está diciendo porque va a tono podemos seguir viendo el blog más abajito hay unas cuestiones este bueno acá hay muchos mensajes que responde la gente todavía no existía el modo creativo claro hay planos having several game modes este y bueno abajo por supuesto hay un par de imágenes que no se ven porque ya no existe el banco de imágenes donde solían estar y abajo 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 malditos de afuera bueno vídeos que ya no existen acá están las primeras imágenes que también hay un vídeo que es el primer pixel art hecho con minecraft es un mario es un mario este 94 el tipo de bloques digamos claro no había no había no había hierro literalmente cuatro tipos de bloques y dios qué buenos tiempos increíble y además sin el modo creativo de sí 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 dios esto era sólo survival si horas le he dado esto no está bien que tenga poco fps pero lo dice 53 ahí sí podían grabar grabado con hipercambio capaz que la capturadora claro siendo honesto no está tan lejos de lo que es hoy no 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 y ahí está si si no está roto no lo arregles no este exactamente de hecho a mí me me satura un poco intentado jugar minecraft hace hay muchísimas cosas y es mucho me pasó parecido también de jugarlo cuando no tiene nada 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 y dejarlo volver y decir por qué mierda hay cuatrocientos millones de bloques y cosas que no se paga pingos son sí este es muchísimo ruido visual yo me perdí cuando agregaron un caballo pero bueno es muy importante en los juegos indie la comunidad así como dice manuel este porque la comunidad se encarga de nada dar feedback que es como muy sincero muy genuino y muy al toque son blogs en internet este al mismo tiempo generan contenido para el juego muchos de los juegos indie ya vienen con soporte para mods por ejemplo para que los propios este jugadores desarrollen agreguen sus cositas agreguen sus cositas exactamente y eso cabe destacar que un laburo aparte que hacen los desarrolladores porque que tenga soporte es porque vos te pusiste a laburar para que alguien pueda programar más sencillamente sobre tu juego eso ya tiene hasta incluso como una ida y vuelta con la comunidad ahí un abrazo a la comunidad un abrazo si es como un servicio digamos a la comunidad más allá del juego algo extra como si quiero que participen claro te quiero dar la chance de que agregues algo que vos te parezca que el juego puede sumar increíble no y aparte bueno una es un ida y vuelta porque la comunidad también como que le labura gratis básicamente genera contenido gratis por amor al arte de que eso funcione y sea mejor todavía y muchos de esos desarrolladores gente que hace mods después terminan trabajando para este yo juego mucho ring word ya vamos a hablar de ring word pero ring word tiene una comunidad que termina siendo absorbida por la misma compañía o sea ya tienen como su pequeña productora para el propio juego y contratan a los modders que son muy buenos como pasó con el conter claro exactamente el conter es un mod si del quake del halife primero en realidad halflay si halife mod de quake claro si el mod del mod del mod si el mod del mod mucho mira ahí nos dice el chosky que el sonboy hizo eso también de contratar claro project sonboy si hermoso juego hermoso juego este bueno un par de indies que se volvieron muy popular el hotline miami el cuphead y en su momento los juegos de cuando fue el boom de los juegos de terror en la época de pewdiepie la amnesia el slender digamos como cada tanto pegan así un hojitazo este yo quería preguntarles a ustedes que indy tienen así en el en la biblioteca en la jugoteca hay un hermoso que creo que es desarrollado por creo que dos argentinos que más por agar por argentinos no sé si dos o tres hay por favor es un juegas solamente dos horas y he terminado he hecho partidas muy largas y quiero volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar es maravilloso es hermoso es muy barato comprenlo yo no sé cuál además del stardew porque tendría que mirar mi biblioteca y fijarme cuáles son los indios pero el stardew es un juegazo que le hizo una sola persona increíble el stardew y ahora iba a salir el chocolate de los mismos creadores del estar dentro del juego no sé cuántas horas habrán sido pero con cuatro años de stardew digamos es que debe parar el estadio seguís y seguís el paper place es indy pero perdón con nacho mendoza y el chosqui tenemos activa una partida de de forest en el discord y de forest es indy o el de forest claro yo me lo compré yo me lo compré así que ya vamos a hacer un gozo tuvo que hipotecar la casa para sacar el juego claro y si ponen mucha guita bueno la recuperó y sí excelente sí sí pero bueno muchas veces no pasa y no es un riesgo si bien cuando los juegos indy les va bien me hace muy feliz sí por eso también a veces demoran muchísimos años o sea esto hay una por eso ahora vamos a hablar del dual fortress el don star es un indie es uno de mis favoritos favoritos digamos porque ustedes estaban aburridos ya de gasto siempre lo mismo de hecho yo cuando me voy a comprar cuando digo quiero jugar algo nuevo me meto en steam y me voy a la sección de indies directamente porque son los más baratos y porque me llaman mucho la atención el trombón champ un buen juego excelente bueno en la audiencia tenemos al menos un desarrollador indie de juegos que es el chosqui alguien del chosqui en esa hubo el return of the obra de inglés es un juegazo es un juegazo es muy extraño me encanta el bueno el disco elisium cuenta por indy no lo tengo en la lista sí 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 tengo en la lista sí según de estudio que es aún pero no sé qué tan grande ahora es grandísimo y de hecho han corrido todos los creadores claro pero llamamos la de eso porque eso también pasa en la cultura indy este muchos juegos pasan muchísimos años en desarrollo vamos a hablar de dual fortress un poquito pero primero quiero hacer un paréntesis baldur's gate que hoy se han anunciado los juegos del año este baldur's gate es creado por larian que es una de ser un desarrollador indie que hace divinity original sin claro que es un juegazo se ve increíble se juega increíble y lo han hecho con un crowdfunding digamos que también es eso digamos como guita de la gente que ve va viendo el proceso del juego y va bancando y también eso las compras recién dijiste que no compras early access este empujo a la gente que compre early access porque hace que existan cosas hermosas también hay ahí hay su estafa pero sí 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 yo creo que la gente del primer mundo puede comprar early access yo no digo que yo digo algo que nosotros no nos compramos yo tengo un par yo he comprado un par ya vamos a llegar eso vamos con el dual fortress quiero contarles primero de qué es el dual fortress este si quieren ir preparando la imagen número 2 creo que es del drive diapositiva número 2 pero no la muestres eso el dual fortress es un juego que está en desarrollo de 2002 hace un año entró en steam este pero tiene una comunidad gigante en internet y yo lo he jugado porque encima estaba gratis en la página ahora no sé si seguirá estando creo que estaba de oferta hasta hace poco sí este pero está por el torno de edad no me trae siga siga este el dual fortress es un juego que es increíble en cuanto a su programación porque lo que hace es que cada vez que arrancamos una partida nueva crea un universo nuevo en el que nada tenés parámetros como el tamaño del mundo el tamaño del planiferio la cantidad de años que te simula la cantidad de monstruos cosas pero te hace unos 500 años de historia con personajes históricos con historia te lo genera en el momento un generador de historias un generador historia es procedimental o sea cada partida es completamente distinta tiene como plugins que hace la gente tipo para ponerte a leer toda esa historia porque a veces nunca llegas claro porque de qué se trata vos tenés una fortaleza enana este que nada cae y armas como empezás a acabar y a construir y hacer cosas y este van desarrollándose los años y uno se pone los objetivos que quiera la wiki propia de edward fortress dice que la diversión está en morirse bien o sea es un juego donde es muy divertido morirse porque pueden pasar cosas muy raras tipo que hay un licántropo este disfrazado de contador enano claro o armar una taberna y te visita gente de varias y de repente los gatos pasaron los gatos en un momento tuvieron que parchar porque es tan fina la simulación de que los gatos estaban pisando la cerveza que se caía al piso entonces se movían y no me acuerdo de qué manera todos los 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 enanos iban machando y se morían de sobredosis de alcohol y había como una epidemia de muertes de cirrosis porque los gatos pisaron el alcohol del piso ahora quiero quiero que vean cómo se ve este juego sí cómo se ve este juego pero es en la versión nueva no 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 fíjate en el no está por eso puesto buscado un boludo que boludo nunca te pasé el link del drive ahora te lo mando oh gallos mandalo al 3816413240 si quieren mandar unos links de drive a cosas random pueden hacerlo le mandamos cosas random no por favor en el chat de twitch hay un link para que nos mandes directamente ok excelente ahí mira nacho estaba aportando el stacklands que es un juegazo que es de una desarrolladora indie que se llama sockpop entertainment que son una gente que vive del welfare son finlandeses no me acuerdo qué entonces gente que está muy relajada y lo que hacen es sacar un juego cada dos o tres meses no me acuerdo bien cómo eran sus tiempos de producción pero los vagos como que hacen producciones donde siempre cada dos meses sale un juego y cada tanto la pega uno es como una de un como que sacan canciones me entendés que cada dos meses sacan un juego que sale lo mínimo que sale un dólar siempre y si la pega bueno le dan soporte pero todo el tiempo están sacando juegos nuevos hay un concurso que se hace todos los años que se llama Ludum Dare que hacen juegos en 24, 48 horas creo ¿cómo se llamaban? son game jams los game jams claro te estoy buscando Ludum qué? Ludum Dare Ludum es juego en latín ya sería de juego porque es el acusativo y Dare es como desafío desafío de juego eso queríamos momento letras momento letras hay una mezcla de latín y inglés pero bueno ¿se podemos decir que es un etimomento? etimomento 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 me gusta para tentar eso entonces la cambie tenga sus etimomento de explicar cosas me gusta por lo etimológico bueno perdón perdón por el desliz yo estaba seguro que había copiado este link en el guión ahí va de esa carpeta la imagen número 2 es como son los gráficos del Dwarf Fortress a ver no sé qué esperar es todo estética ¿te puedo tirar un spoiler? no, no, no te lo explico programáticamente funciona como en Minecraft funciona exactamente igual que en Minecraft fíjate que se figuraste una cuadrícula de variables ¿sí? donde hay bloques que son tierra bloques que son paredes ¿sí? bloques que son de piedra bloques que son de oro en varias capas y en tres dimensiones igual que el Minecraft claro tiene sentido pero 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 el misterio me está matando sí, increíble hay que hacer fuerza si hay que hacer fuerza si 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 hacen mucha fuerza le va a salir bigote no vos te pasó lo intenté muchos años no me sale barba todavía ¿crees que la destaca? ¿dice que sí? así se ve ¿qué? mostró la pantalla completa ¿qué carajos? ¿y cuáles son los gatos? qué hermoso algunos de todos esos algunos de todos esos puntos ¿yo cómo sé cómo jugar eso? no sabes yo la primera vez que lo jugué tuve que verme muchos tutoriales ay no chico qué paja me han dado muchas ganas de jugar y ahora ves como una paja ok te hago una investigación rápida go to play Dwarf Fortress así arranca claro yo he visto muchos tutoriales son horas de tutoriales que encima en su momento no tenía soporte para el mouse o sea vos tenías que manejarlo todo con el teclado no tenías que aprenderte los comandos de teclado o sea es un juego que no quiere ser jugado claro el juego no quiere que lo juegues no quiere que lo juegues evitándolo tutorial y guía para principiantes una playlist de 26 videos ahí está yo vi eso no viste al carajo arranca cada uno de esos logitos es todo código así este cada uno de esos simboliza algo distinto este y es muy loco porque estás viendo puntitos en una pantalla pero si te pones a leer como todas las descripciones porque tenés como un log te cuento una historia que es magnífica podemos pasar a la siguiente imagen este no me acuerdo si la siguiente es otro como la parte del mapa o si es el mapa yo estoy viendo tutoriales estás viendo tutoriales quiero ver los tópicos de los tutoriales aquí mira es una playlist pero no es un video de 10 minutos 42 53 42 36 47 una hora 11 una hora y 20 una hora y cuarto una hora 32 templos y estatuas templos y estatuas una hora 32 de templos y estatuas te genera dioses te genera religiones te generan monstruos épicos que de casualidad pueden caer a tu es que suena genial pero vos me decís que me tengo que ver 26 videos estudiaste una carrera universitaria vos podés con esto claro ponía la imagen 4 y después la imagen 5 que así es el estado del juego hoy por hoy porque que pasa esto era un quilombo así que algunos de la comunidad dijeron che que tal si le ponemos gráficos o sea solo tenía que cambiar una letra por una imagen PNG digamos este y empezaron a salir mods de gráficas este es cabardo tenemos uno sigue siendo medio un quilombo pero yo me aparece eso en la computadora y para mí se rompió digamos sí pero parece que se te cayó la cega al piso tal cual pero acá ya podemos ver ciertas texturas ve que hay una pared hay un par de yunque hay una espada un pico afuera está como la vegetación ahí se entiende más sí empezás a ver y nada tenías varios estilos varios style sets este que podías descargarte claro son cuadrículas estilo cuadrículas sí claro sets de cuadrículas y ahora la siguiente imagen es el juego cuando lo subieron a Steam ya tiene un un modo de gráfica por defecto humana sí que es más lindo y ya puedes manejarlo con el mouse un sistema que pensando en el humano como era ahora sí entiendo ahora sí entiendo filio da puta para esto hubo que esperar 10 años no 20 20 años demoraron 20 años en hacerle gráfico un juego sí filio da puta filio da puta sí ahí podemos ver un par de enanos muertos ahí ven un chancho que han sorteado han sorteado un chancho claramente han sorteado un chancho no el perro qué gracioso un perro muerto otro perro vivo no sabemos durante cuándo hay un guante un zapato todo está simulado hasta la ropa que usan los los enanos en los conflictos ves cómo se hacen cagar los enanos se pueden volver locos y tienen como baja o sea es medio sim también tenés que mantenerlos contentos muy tomagoyentes por ahí pueden ser poseídos por fuerzas de la naturaleza y estar como re loco y decir como quiero hacer este artefacto y vos tenés que darle cosas para que hagan el artefacto o se vuelve loco y mata a otro enano o sea pueden pasar muchas cosas es muy divertido si tienen la posibilidad de jugarlo en Steam está loco ¿cuánto sale? no sé ya te digo te averiguo te averiguo por favor te lo produzco en vivo el señor de la data me llama la atención por lo menos para entrar al juego y decir que es pingo sí y si lo que va pasando tenés un logo o sea no solo lo que ves claro sino que está ah bien eso es mucho muy importante claro porque cuando vos empezás sale 1250 en este momento sin impuestos o sea 2400 2400 pero no está en no está de oferta ni nada así que claro sí pues chequen si quieren en la página de Dual Fortress estaba la versión sinográfico claro la versión Quilombo la versión Quilombo creo que está gratis no se pongan muy quisquillosos si lo quieren esperar que esté más barato porque recuerden que ese dolarice esime el 20 sí y que lo que van a cagar puede ser en los juegos indies que van a ser más caros así que si quieren comprar cosas antes del 20 de noviembre loco la versión bajo presupuesto no es bajo presupuesto menos laburo menos Quilombo de Dual Fortress es Rimworld que está ahí en uno de los links del guión este creo que es el primero primero es un Dual Fortress pero lindo es un Dual Fortress del espacio para Normis es un Dual Fortress para Normis este es increíble ya tiene unos grafiquitos un poquito más jugado este tiene es un simulador de historia también es divertido cuando tus colonos se mueren pasan cosas random pasan cosas random cae gente o de repente un mono se vuelve loco y ataca a tu polonia me gusta me gusta tiene bueno este ya tiene dos o tres tres expansiones que va agregando como no sé hay uno que es de la realeza que agrega como cargos feudales este y después tenés el de Ideoligion que agrega ideología barra religión ajá y tenés el de el último es Biotech que agrega genes y y cenotipos está muy bueno caen en un planeta tienen que sobrevivir te hacen recontra cagada hay muchos mods de crímenes de guerra a la gente le gusta eso o sea como formas a la gente le gusta eso o sea formas muy lindas de torturar que se oye puedes capturar gente cuando te vienen a rayear digamos y pueden pasar muchas cosas lea dice que son los últimos días para comprar mount your friends a 400 pesos juegazo mount your friends no juegazo es desagradable hay llamas tamago llegó justo cuando decías mods para torturar gente cuando ya terminamos de mostrar ya mostramos las patas ya mostramos las patas estará recortado en nuestro tiktok sin escape.bunker ahí está para que le revivan por ahí y el ringboard podés volver a la página de steam a ver cuánto está voy estoy viendo cuál me voy pero ahí la tiene Fausto ah ahí está ahí está que dice no llego Leo ah no no creo que quiero el dual fortress creo que me gusta va el lo bueno de dual fortress y de muchos indies que corren en cualquier compu obvio si si eso me hace muy feliz igual dual fortress si tiene una compu medio chota va a demorar un buen rato en crearte el mundo porque pesado pesado de procesador si o sea imaginate que no es solamente lo que estás viendo la superficie toda la historia el lore no no pero vos estás viendo la capa de tierra de la superficie si hay profundidad claro o sea vos podés cavar hacia abajo y cada capa hay capas de terreno son enanos mineros exactamente y en ti asumo que también para arriba que se puede construir y hay construcciones que están sobre la tierra claro tenés nivel Z exactamente eje Z hay eje Z en un juego que es bidimensional que se ve desde arriba bueno anoté acá varios indies pero vamos a tempar porque estoy viendo el tiempo no estamos que bien el tiempo mandale mandale bueno el siguiente link es A Night in the Woods me suena hermoso indies estuvo gratis en epic yo por eso lo jugué no me lo perdí si pero es un una historia gráfica muy preciosa hermosa hermosa es una una chica gato que vuelve a su pueblo después de abandonar la universidad lo trajo man lo trajo man una vez si ay ese si me gusta ese si lo quiero jugar que hermosísimo que se ve es verdad estuvo gratis o en oferta gratis o en oferta estuvo gratis en epic yo lo tengo gratis por epic si 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 me lo perdí si me acuerdo este muy hermoso juego juega mucho con el cotidiano o sea hay una belleza de lo cotidiano ahí y tiene una banda tiene un minicuiego pedorro del guitar giro que es hermoso take all my money que hermoso es muy lindo este juego ay y las mayores personas que son gay mucho muy importante a ti me gusta bien hay una historia tipo Stranger Things en un pueblito no hay unos fracasos donde si de la muerte con cuchillos podes jugar a los fracasos pero eso yo yo lo jugué mucho tiempo hoy estaba buscando la sinopsis y yo no llegué a la parte en la que se complica la trama o sea yo solo pasé horas juntándome con mis amigos claro es que de eso se trata tiene mucho de volver al pueblo y juntarte con gente que no ves hace un montón y ir a tomar licuado y tocar la guitarra en una fogata es como claro pero tiene cosas muy oscuras muy oscuras porque todo el mundo justamente es la relación de la gatita con los padres porque se fue dejó la universidad y esta presión de volver a la casa en un pueblo que es de una con un lugar industrial que cerró de estas tipo de los pueblos estadounidenses así cierre de ingenio cierre de ingenio y de repente un pueblo que quedó medio medio olvidado al costado de la ruta hay gente que se va es raro que le envuelva y bueno se está poniendo al día con los varios años que no se quedó a vivir la vida adulta con sus amigos ahí y bueno en el primer momento que vos llegas te juntas con ellos y encuentran un brazo típica típica de el pueblito típica de el pueblito ¿cuándo no saliste con tus amigos y te encuentras un brazo? bueno y ahí empieza un arco como de misterio entre que vos vas saliendo con tus amigos cada día tenés como tres o cuatro amiguitos y hay que jugarlo muchas veces porque hay distintas líneas de historia claro depende con quien decidas vos ir juntándote vas a ver cosas distintas entonces vos nunca vas a poder ver el lore completo porque después de cierta cantidad de días como que van sucediendo cosas vas avanzando la trama del misterio pero en el medio vos tenés que ir juntándote con gente este juego tiene una estética que es muy indie también desde lo musical visualmente bueno la escritura digamos también es muy nostálgico es como para ponerte ahí tapadito y jugar muy cozy cuando hablábamos de los cozy games bueno muchos cozy games son indie porque van como la vibra eso va agregado a la lista de cozy games vamos con el siguiente que le encanta a Manuel sí tengo miedo disco Elysium ah juegazo juegardo juegardo mucho texto pero es juegazo mucho texto excelente gracias por el aviso si es que lees mucho ya no me gusta igual tiene unas cosas que hermosas ¿y yo? bueno ahí está este juego es de Estonia ajá sí este juego es una yo nunca vi eso no hay un par de decenas de trailer que no están en el juego lo te aviso sí yo estaba para tomarme una viga con cráneo métrico wow cráneo métrico esto es indie es hermoso lindo tirsometric top down point and click indie adventure yo me lo compré en descuento como a 120 pesos yo lo debo haber comprado tres o cuatro veces porque cambió de cuenta Steve y lo he regalado también o sea me importa mucho este juego lo he regalado mucho lo militaste este juego yo lo jugué lo jugué trucho y después me dije no esto yo lo quiero jugar de vuelta me lo compro porque es un juego muy rejugable muy rejugable este juego es de rol se basa mucho en tirar los dados y te dicen mucho que no tenés que espufear el save espufearlo es como que antes de una decisión importante guardes para después volver por si no te gusta no no este juego se trata de vivir con tus errores ¿sabes con qué juego me pasó eso? bueno no es un indie pero que me gustó y es un juego que lo he criticado mucho no el Heavy Rain pero tiene esa onda ¿no? sí pero tiene 23 finales sí y 16 son malos pero me pasó de por ejemplo estar de ponerme nerviosa y además yo que no soy muy buena con el joystick y en un momento estás interpelando un loquito digamos y estás con la pistola y le tenés que hablar para que se calme y yo me puse nerviosa y le disparé y me apareció el logro la cagaste la cagaste había una escena donde es como un tipo juego del miedo y te obliga el malo a que vayas con un auto en contramano por una autopista yo lo jugué en Play 3 no sé si está disponible ya en PC no sé no lo consigo ¿sabes? porque yo me acordaba que era exclusivo de Play 3 y esa parte tiene control de movimiento entonces vos tenés que ir esquivando los autos moviéndole joystick y es como muy difícil y yo hice y perdí el joystick lo tiró en la mierda increíble estaba muy metido en el juego y tiró el fue muy 3D fue súper 3D fue súper 3D sí vamos con el siguiente ahora entramos al siguiente etapa pero ese no es indie ese no es indie no, no sí sé que no es indie pero esto de no guardar las cosas y que pase lo que te pase y pecho a bancarse loco exactamente los early access vamos con un early access que a mí me encanta Star Citizen que es Empires of the Underground a ver es el link que sigue esto ¿qué pingo es esto? yo soy muy ñoño no, sapo no es de cosas chiquitas es un Age of Empires de hormigas sí compro 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 armás el yo lo he jugado en early access hace mucho sé que ahora lo están actualizando un montón igual cuando lo jugué ya era un juegazo increíble tiene unas gráficas hermosas es muy educativo yo he aprendido mucho sobre hormigas gracias a este juego y es eso digamos como plantas tu hormiguero tiene varios niveles y después tiene un sandbox digamos pero tiene varios niveles donde agarrás a distintos tipos de hormigas y por ejemplo hay un tipo de hormigas que está posicionado en las playas así que vos de día cuando baja la marea tenés que salir a buscar comida y de noche tenés que aguantar porque vienen arañas lobos que aparecen de noche o sea es como muy serpado fantástico increíble increíble un gran uso del del lore hormiguero para generar el gameplay pasa que tiró un chiste de Zulander no puede ser que había una mano con guante puede ser puede ser porque el sandbox es un laboratorio hermoso me gusta me parece que es muy para frikis de los insectos les va a gustar un montón hermoso es look disco bueno ahí está Uquero es buenísimo o sea es muy llamativo y no es conocido banco yo te digo cuánto vale a ver a ver a ver vayan buscando de todas formas sigue sigue yo después te digo y ahora quiero pasar a los juegos que están en desarrollo y de los que solo tenemos cada tanto un trailer el link que sigue es un link de youtube de un juego que se llama Paralives mil pesitos dice que sale mil pesitos sin impuestos dos mil pesitos está bien hormigas sí tres gaseosas ¿qué estamos viendo? me gusta esto es Paralives Paralives dicen que viene a destronar al Sims ajá este lo que hizo lo que hizo City Skylines con el Sims City me encanta porque los Sims 4 son una pija mira eso podés elegir no quiero el tirador quiero elegir el tirador de mi cocina de mi Sims excelente ay me gusta como de construcción simulador de vida sí es un simulador de vida traje solo este clip que tiene la construcción está muy pulida me encanta no han mostrado nada muy grosso de las emociones o de la parte de gente viva pero este ¿cómo se? o sea Paralives ¿en qué sentido? Paralives Paralives ah Paralives Paralives después pásame el yo estoy anotando en mis notas de de Whatsapp ay me gusta mucho qué bonito elegir los colores de tus muebles pero súper chifremente súper ordinario poder armar paredes redondas o sea todo como muchas cosas que no te deja hacer el mira tiene el jabón tiene el detergente qué bonito el horno apilar cosas o sea este también tenés una parte de modo de vida o es armado de casa sí tenés un modo de vida tenés emociones porque ya esto esto está supremo ya me compró tipo armar mi cocina deme 10 pero esto no se lo banca a cualquier PC nadie sabe porque no salió y no tiene fecha probablemente nunca salga claro eso puede llegar a pasar eso pasa mucho con los indie digamos hay muchos que no sabés cuando sale Dual Fortress estuvo en la página de Steam mucho tiempo y decía próximamente no ni siquiera próximamente decía cuando tenga que salir salí cuando tenga que salir que salga cuando tenga que salgar en algún momento sometime in the future o algo así decía de qué te perdiste Chosky de Age of Empires de hormigas de Age of Empires de hormigas y el próximo sim y por hormigas por y para el desorden de hormigas otro juego que yo lo jugué una alfa hace mucho cuando recién salía Minecraft también y que sigue en desarrollo de hecho lo abandonaron mucho tiempo y ahora le están dando más bola el siguiente link que es un link de Twitter X perdón X para los amigos que es Cube World que es como un Minecraft si lo jugué es increíble pequeño disclaimer si ponen Twitter en algún tweet les baja el engagement si no hagan eso no hagan eso ay es maravilloso el Cube World por favor me acabé de desbloquear un recuerdo que no me acuerdo que tenía bueno Cube World is back subió este video donde mostraba el el path finding de los muñequitos o sea está probando cosas nuevas y va subiendo updates dicen que salió una vergüenza que lo hicieron malo no era hermoso a mi me gustaba mucho era muy lindo era muy prometedor si nunca lo actualizaron le dieron con un caño claro no lo jugué mucho tampoco pero era los personajes eran muy bonitos las dinámicas eran muy bonitas y vas como caminando muy lindo lindo juego lindo juego lindo tipo y ahí me voy de derecho al nuevo parche sé que es malo claro eso es lo que estaba diciendo como que ahora ahora está malo no lo arruinaron todos rompen maldita feminista y a este lugar llegué y de ahí van todo el resto de links son parte de lo mismo que es descubrí en twitter el hashtag pitch ya game pitch a tu juego que donde muchos desarrolladores indie van mostrando como progresos que van haciendo con proyectos que por ahí no tienen ni nombre todavía este y me parece una gran fuente de conocimiento y una gran fuente de cosas pitch a game hello pitch a game igual van acá van acá justo no sé qué era el link o sea volvé al link todos los links que dejé ahí son de eso este este que ay este es hermoso ponelo ponelo este es un un rpg hecho con claymation o sea con plastilines uy qué bien es muy turbio me gusta está re turbina ay no ya no me gusta está re turbina esto es de miedo ¿verdad? esto es muy edgy para gente es muy edgy sí creo que es conceptual no me puede no dar miedo claro me hace acordar un poquito del green fandango igual ah sí ¿no? tira un aire está buenísimo elation ponete algún otro de la lista si vos seguís scrolleando y hay magia ahí scrolleá en el en twitter hay 45 links exactamente sí el juego del tipo que dice el vecino iraní vamos a ver tenemos un audio ¿tenemos un audio? vamos vamos a ver ¿qué dice? oímos escuchamos a Joe como funciona lo que pasó con Q-World es que salió la pre-alpha muy muy peorla muy muy peorla y el flaco era un señor que lo hacía con su esposa su esposa hacía el arte y él la promoción y el flaco medio desapareció y subía cosas de que estaba trabajando en el juego y hace nada hace dos años atrás sacó el juego y ha puesto un sistema en el cual no subís de nivel no hay árboles de habilidades y tus ítems solo funcionan en esa área ¿qué significa? dentro de este radio de 100 metros que sería esta zona esta espada funciona esta espada desaparece está en mi inventario pero no la puso y para subir de nivel yo tengo que agarrar objetos que están dentro de mazmorras dentro de estanquear esos objetos y no está mala la idea de uy, looteo objetos que me hacen subir de nivel permanente pero le quita el loop jugable que tenía Q-World que era voy me rompen la jeta entonces le rompo la jeta a alguien débil y ahora que tengo más nivel te rompo la jeta a vos y después voy te rompo la jeta a vos pero me la rompen a mí es lo mismo hecho por otra persona que es código abierto a tener en cuenta muchas gracias muchas gracias gran aporte sí, lo complicaron el pedo básicamente todo rompe todo rompe por eso no hay que confiar y no hay que comprar nunca un juego en Early Access esa era la es que al principio habías dicho que así había que jugar porque así apoyabas cambia de opinión está bien a veces uno tiene que cambiar de opinión uh, esto es Manus Day ¿qué es? el día de Manus Day ¿el día de Manus Day? ¿Manus Day? sí, Manus Day es como un Doom ah esto tiene mucho los juegos indie también tienen tanta tienen una gran nostalgia por por juegos viejos y emulan mucho la la estética digamos esto tiene la forma de los viejos Doom de los viejos Nuke Duken el llamado Boomer Shooter exacto así le dicen Boomer Shooter increíble wow yo quiero que ya nos queda poco tiempo quiero que lleguemos al ecuatoriano que me mostraste es hermoso saltemos al ecuatoriano podemos saltar sí, saltemos al ecuatoriano el ecuatoriano es el último está en un link de Steam se llama Despelote uh, qué bien y a ese para que lo arrobemos sí no salió no salió todavía no sabemos si va a salir querés ponerlo con sonido lo escuchemos entero juego ecuatoriano en desarrollo es hermoso es absolutamente hermoso no se mueva de aquí si usted se va ahí me enojo no se mueva de aquí si usted se va ahí me enojo está puteada y uno tiene que enfrentarse en la vida como es ya carajo ya lárquense de aquí carajo yo les voy a quitar la pelota y come juguito come cerealito aquí se ve toda la ciudad mira será un perrito desde acá ¿dónde está Bobby? ¿qué no te enseñe en nada? disculpárala a mi perrito ya niños no iban a su clase que me vieron a mí la cara ¿de qué? mi abuelo no te pateo me dijeron que no te vienes el balón te advertí me dijeron que no te vienes 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 es precioso es absolutamente precioso está en desarrollo wow qué hermoso es arte y esperamos sí, es cine es cine pero o sea, más allá de eso hay mucha gente o sea, por ahí hay gente grande hablábamos de los boomers que no no le ven la parte artística a los videojuegos yo creo que hay que mostrar estas cosas sobre todo lo indie digamos que es como siempre es muy súper estéticamente y artísticamente le da mucha bola a ese lado y lo que a mí más me gusta claro, porque no apuntan a la cuestión marquetinera sino a la expresión del mismo autor digamos claro, la música llamémosle autor sí, sí, sí son muy cuidados en esos detalles que hacen que vos te bajes el juego y digas pucha, qué lindo puta, qué lindo pucha, qué lindo que le estoy pasando porque es acogedor no es un triple A de 40 mil millones de pesos que te acosa está buenísima la representación también esto un slice of life latinoamericano así como simulador de latinoamerica gracias la TAM simulator finalmente la TAM simulator gracias por esto loco, qué bien los desarrolladores de acá qué lindo qué feliz que me hacen así que adopten un indie adopten un indie haga patria, adopte un indie haga patria, adopte un indie disfruten los indies que hay gente laburando por muy poco para esas cosas bueno, llegamos hacia el final momento chivo muchas gracias muchachos por acompañarnos por hacer esta cantidad de laburo a ustedes por tenerme si querés tirar algún chivo si querés que te sigan o que no te sigan a ningún lado si, si, un me piondi mariano en instagram subo cosas de muchas índoles así que no sé qué les interesa pero algo de ahí debe haber algo van a encontrar que les guste sí, sí, sí y nosotros nosotros qué son nosotros en cinescape.bunker y bunken.guantadero y ponen hagan el signo de admiración C C E C E C y ahí aparecen las cosas de Cinescape ahí nos pueden hacer todas esas redes y también pueden poner signo de exclamación redes y le aparecen las redes generales del búnker les agradecemos mucho si nos siguen por ahí se mantienen conectados a nuestra programación y a todas las programaciones del búnker porque hay de muchas cosas muy interesantes ahí está el instagram de biondo y pueden seguirlo ahí el biondo y esta noche salen tiroles tirantes tiradores tiranosauros capaz que fuemos algo de la noche dos cosas importantes que es debido anunciar el 17 de diciembre son los baby awards la entrega de premios a streamers del NOAC organizada por el búnker el 17 de diciembre esténse atentos porque va a estar muy muy bueno y vamos a irle soltando novedades en estos días para eso tienen que estar muy atentos a las redes y a los programas baby awards el 17 de diciembre y mañana y mañana vamos a estar en haciendo cualquiera también de el programa que se emite de 7 a 9 por acá mismo por el búnker vamos a llevar algún jueguito alguna cosita nerdeada ahí para estar compartiendo con ustedes así que no olviden que mañana nos van a poder ver en este mismo canal aprovechen mañana porque el lunes que viene no hay programa porque es feriado así que nos van a poder ver dos veces en dos días seguidos así que les queremos ver ahí conectándose y apoyando a los chicos haciendo cualquiera que suene un programa nuevo y que es increíble bueno gracias por